Y poder estar acá en este instituto que hay que tantas alegrías nos ha dado y que ha sido además una muestra del trabajo en conjunto, el trabajo en red porque este edificio fue recuperado, un edificio abandonado, mucho tuvo que ver la sociedad de fomento, mucho tuvo que ver la cooperativa, mucho tuvieron que ver todas las fuerzas vivas de esta localidad, los vecinos y la municipalidad para poder finalizar el edificio, para poder tener este tipo de formación docente que ya ha formado a cientos de jóvenes y que sigue formando y que vemos además cómo se van incluyendo laboralmente, como los chicos estuvimos recién charlando, muchos de ellos que están en el último año, en el anteúltimo año, ya están cubriendo cargos docentes, cargos que antes quedaban vacantes y los chicos tenían horas libres o venían de otros lugares a cubrirlos y hoy lo estamos cubriendo con nuestra propia gente, con los profesores de matemática, de lengua y literatura, de filosofía, de física, de química que se han recibido o se están por recibir en este instituto terciario y además compartir la experiencia con Betty, que ya tiene 40 años en la docencia y que tenemos la suerte de que sea la directora de este establecimiento y que con toda su experiencia y con todo su compromiso le ha dado un empuje a todo lo que tiene que ver con la formación terciaria en el Partido de la Costa, complementándola con lo que se hace en el Instituto 89, con Viviana y lo que se está haciendo y todo lo que hace a la formación universitaria también. Este año estamos becando cerca de 1.500 alumnos en toda la costa, algunos chicos también que están estudiando fuera de nuestro distrito y ya llevamos en lo que tiene que ver con el programa de becas, que este es el décimo año que lo llevamos adelante, ya se han recibido casi 1.300 profesionales que están ya en el Partido de la Costa, médicos, arquitectos, contadores. Recién se resaltaba que ya llevamos 4 alumnos que se han recibido y hoy son contadores públicos de la Universidad de Buenos Aires, con sede en la localidad de San Teresita, acá en el Partido de la Costa y eso es un motivo de orgullo también porque fue un anhelo de muchos años del Partido de la Costa de poder contar con una universidad pública en nuestro distrito y bueno, se pudo conseguir y que esa universidad sea la Universidad de Buenos Aires y que tenga no solamente el CBC, sino que esté la Facultad de Ciencias Económicas acá en el Partido de la Costa y que ya tengamos los primeros egresados y que tengamos cerca de 300 alumnos solamente en esa facultad. La verdad que es un motivo de orgullo creo para todos los costeros porque lo que tiene que ver el programa de becas o el financiamiento, la educación superior, porque todas esas carreras son financiadas por la gran mayoría por el gobierno local, por la comunidad de la costa, es una apuesta al futuro de nuestro distrito.